Sigue las renovaciones de Teófilo Gutiérrez con el Deportivo Cali Teo dijo que vamos a Medellín a ganar el partido Los jugadores que pasaron por Deportivo Cali que ahora ascendieron con el corto 1 a la primera división ¡Hola! Sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno gente, pasaron por Deportivo Cali y ahora ascendieron con el corto 1 a la primera división Esta vez en su plantel Jaime de la Pada tuvo otros jugadores que pasaron por el Deportivo Cali Tenemos Ernesto Hernández, fue el que quedó en el título del Código Cali en el año 2015 El uruguayo del fútbol colombiano tras pasar por Uruguay-Perú Hoy a los 36 años es titular con el corto 1 en el ascenso, disputó 20 partidos en el año Juan Guillermo Domínguez, el popular carachito tiene 34 años, debutó a los 18 con la camiseta verde y blanca Él también estuvo en el título de la Copa de Guardiola en el 2010 y se unió a Cortulada para el 2011 Disputado por el 3 partidos en el año y tiene 4 goles 2 doletes, pero ante el gol definitivo ante el Real Cartagena John Paul Arce es uno de los canteranos promovido recientemente en el Deportivo Cali para que tuviera Maia Roja A los 19 años salió, se dio en el semestre con Cortulada lleva 3 partidos disputados Juan Carlos Caicedo es un neocampista en el cuadro de Blanco entre los años En el 2019 11 partidos en el día estuvo seguido en Cúcuta Y este año en Cortulada sumó 11 juegos en la campaña de ascenso Hernán Darío Urbano, otro canterano que ya tiene 33 años Estuvo en el Deportivo Cali en el 2011, salió hacia el fútbol medicano en el que jugó En el club León y Tigres para el 2021 llegó a Cortulada a disputas en los partidos e hizo un gol River Mercado estuvo en el 2010 y no en el Deportivo Cali, hizo 11 goles en el paso por el club Esa ha cedido y su contrato no frenó, así que salió hacia el Deportivo Paso en el 2021 Llegó a ser parte de Cortulada a la campaña que también aportó 11 cantos, aunque eso lo jugó en el primer semestre Pues bueno gente, estos fueron los jugadores que han pasado por Cali Que actualmente salen en el Cortulada y felicitaciones porque ascendieron a la primera división O sea que tenemos otro equipo de Tecocano, ya somos 3 en la primera división con Cali y América Y ahora de suma, Cortulada para el próximo semestre ya tendremos partidos Cali-Cortulada Bueno gente, Teo Gutiérrez, Deportivo Cali y su renovación, ¿hay novedades? Lo último sobre Teo Gutiérrez y su vínculo con Deportivo Cali y renovación Al respecto, el que informó fue el periodista Franco Henao, el diario El País La renovación de Teo Gutiérrez está en marcha No es fácil por los canteranos de sirena que aparecen, un charlo quiere vuelta en junio El dueño cree que cumplió su ciclo Teo es feliz en Cali y de la primera división Deportivo Cali busca patrocinador para pagarlo, informó También dice, Teo Gutiérrez en Deportivo Cali Ante Atlético Nacional jugó su partidumbre en el equipo entre Liga y Copa Llegó a 9 goles, son 6 por la liga en el que la anotó Deportivo Pereira Actividad Atlético, Google, Deportivo, Deportivo, Deportivo Nacional, Porto en la Copa Hizo 3 frente a Independiente, Medellín y Dante América de Cali Además tiene 5 o 6 centímetros y con este tweet que dicen Arazo Deportivo Cali en Twitter, jugador del partido roa Teo Gol Una exhibición de fútbol de perfume Hashtag Vamos Cali Teo compartió también en su cuenta de Instagram, compartió una foto Que muestra a todo el equipo del Deportivo Cali y de 3 fútbol Su afición en el duelo que ganaron 3 goles por 1 ante el Atlético Nacional Teófilo Gutiérrez advierte a Nacional Vamos a ir a Medellín a buscar los 3 puntos Deportivo Cali quiere conseguir un triunfo en la capital montaña Para acercarse más al objetivo de la grava final Nosotros tenemos que entregarnos en el campo y vamos a ir a Medellín a buscar los 3 puntos Seguro Teo que agradeció el cariño del público, el cariño de la gente especial Creo que en esta razón de ser deporte el equipo remarcó Respecto a lo que fue el compromiso de Guteo Destacó con la actitud de cada uno de los jugadores del Cali Frente a un complicado nacional que fue el mejor del equipo de todos contra todos Un rival difícil, rival directo y gracias a Dios sacó un buen resultado Unico Pues bueno gente, estas fueron las palabras de Teofilo Gutiérrez Que dice que el Cali no se va a guardar nada Y quiere sí o sí el triunfo de Medellín Y vamos a conseguirlo para así tener medio pie ya en la final Así que pues Cali y Teo quieren llegar a la final Y por qué no levantar la estrella de diciembre Así que con esto gente llegamos al final Gracias a todos, no olviden como siempre No olviden like, comentar, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales Como siempre los links los tienen acá abajo en la parte de abajo en la descripción No olviden como siempre la campanita para que YouTube Te no te fiquen cuando estés subiendo un video nuevo como este Se les agradece a todos los que compartan, tengan su like, comentan y se suscriben Que hemos visto últimamente que han suscrito mucha gente Yo se los agradezco, sigamos por esa meta de los 700 subs Y vamos para la gran meta de los 1000 subs Así que yo me despido por día y nos encontramos en la próxima ocasión Adiós Informe de Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali